Bueno, saludos desde Arcadia 2015. Estamos aquí con el gerente en línea de Bungie, Luis Villegas. ¿Cómo estamos en la noche de hoy, Luis? Felices, muy contentos. O sea, ya estamos cerrando el show. Fue todo, pues, un evento grandísimo. Muchos fans. Tuvimos la oportunidad de hablar con muchos de los gamers y contentísimos por estar aquí en Puerto Rico. Muy bien. Destiny, podemos decirle que sí salió del año anterior, 2014, pero ahora 2015 fue donde tuvo su auge grandioso con The Taken King. ¿Cuál es la recesión que tú has notado de los fans de Puerto Rico hacia Destiny y The Taken King? Ha sido increíblemente positiva. O sea, conocí a alguien, un doctor, que tiene casi 2.000 horas de juego aquí en Puerto Rico en Destiny. O sea, la fanática, súper fiel, súper dedicados. O sea, los mejores fans que he encontrado en toda Latinoamérica. ¿Cuáles han sido la mayoría de las preguntas que te han dado en este fin de semana de Arcade aquí, de parte de los fanaticados? No solo con Destiny, sino de Bungie en sí. La pregunta número uno es si vamos a tener el juego en español latinoamericano, que es algo que todavía no tenemos planeado, pero nos gustaría en algún momento. Y muchas preguntas de ciertos eventos, o sea, de Trials of Osiris, o cuándo vuelve el Iron Banner, si vamos a tener más DLC. No vamos a tener, en este momento no hay enfoque en DLC, estamos enfocados en todo lo que es microtransacciones. Entonces esas son más las preguntas alrededor de cómo va a seguir creciendo el universo de Destiny y qué tipo de eventos vamos a tener en el futuro. Muy bien. ¿Y qué podemos esperar en sí de Bungie en el futuro? ¿Algo así que nos puedas dar una luz un poco? Lo primero es que estamos 100% enfocados, todo el estudio, más de 600 personas en Destiny. O sea, Destiny es un proyecto por lo menos a 10 años y estamos entrando en el segundo año. Entonces tenemos todo el equipo dedicado a seguir expandiendo este universo y más adelante vamos a tener más anuncios al respecto. Pero también tenemos grupos dentro de Bungie que se dedican a mejorar el día a día de los jugadores activos. O sea, el grupo que se dedica a hacer los paches y las mejoras cada dos o cuatro semanas. Entonces tenemos más eventos a corto plazo, más cohes exclusivos a corto plazo y tenemos un universo más grande a largo plazo. Y una pregunta para todos los que son fans de Destiny. ¿Cuál es tu clase favorita? La clase favorita mía es Hunter. Hunter for Life. Entonces, sí. Muy bien. ¿Algún mensaje para los fans de Destiny de Puerto Rico de parte tuya? Seguro que sí. Muchísimas gracias por jugar Destiny. La satisfacción más grande que tiene uno como desarrollador es conectarse con el gamer, conectarse con los jugadores, saber que les gusta el juego y entender cómo lo disfrutan. Muchas gracias por jugar Destiny. Muy bien. De parte de Cyberbox, Luis Villegas desde Bungie. Muchas gracias por estar con nosotros hoy desde Arcadia. Gracias. Gracias.